a la moción por la que se insta a impulsar determinadas medidas contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. El autor ha sido el Grupo Parlamentario Izquierda por la Independencia y a esta moción se han presentado dos enmiendas, una del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y otra del Grupo Parlamentario Mixto. Para la defensa de la moción por el Grupo Parlamentario Izquierda por la Independencia, tiene la palabra la señora Videguren Gabancho. Gracias, presidenta. Señorías, las personas que conformamos esta comisión de pesca somos conocedoras de alguna manera de las dificultades que atraviesa el sector de la pesca en cada uno de nuestros territorios. Cada comunidad pesquera tiene sus peculiaridades, pero todas ellas comparten algunas oportunidades y, sobre todo, algunas amenazas. Y, precisamente, con esta iniciativa, Euskal Herria Bildu pretende poner encima de la mesa la amenaza que supone la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. La pesca ilegal supone una amenaza para los ecosistemas marinos y para el cuidado de los océanos, supone también una amenaza para la reputación del sector pesquero y supone también una amenaza para el bienestar social y económico de las comunidades que son dependientes de la pesca. Lo cierto es que el reglamento de la Unión Europea es bastante claro. Se prohíbe la importación de productos de pesca obtenidos mediante pesca ilegal y se marcó la Unión Europea el objetivo para acabar con la pesca ilegal para el año 2020. Sin embargo, lejos de conseguir este objetivo, han aumentado los productos de pesca ilegal importados anualmente. Es difícil calcular el alcance de la pesca ilegal, pero se estima que en algunas especies puede ser ilegal hasta el 20% de lo capturado y puede suponer hasta 500.000 toneladas y 1.100 millones de euros. Las cifras son impresionantes. Hay que tener en cuenta que Europa y especialmente el Estado español son grandes importadores de productos de la pesca. Casi el 70% de los productos del mar que consumimos proceden del extranjero. De tal manera que en la misma estantería tenemos un producto pescado por un buque comprometido con la pesca sostenible y otro pescado por un buque que no cumple los estándares europeos ni medioambientales ni laborables. Y esta misma preocupación lo entienden perfectamente también los baserritaras y agricultores que se manifiestan estos días. Y conviven, por tanto, en el mismo mercado con una clara desventaja competitiva. Además, nos encontramos que el consumidor tampoco tiene suficiente información para decidir una compra responsable. El informe especial número 20 del Tribunal de Cuentas Europeo evidencia que hay grietas en el sistema que deben abordarse con urgencia. Y aquí continuamente hablamos de pesca sostenible porque somos muy conscientes de que es una condición necesaria para garantizar el futuro del sector pesquero. Sin embargo, a nivel mundial hay una demanda creciente de productos de pesca y esto hace que la presión sobre los recursos naturales aumente con los riesgos que ello conlleva. Por tanto, es fundamental hacer un control efectivo de las importaciones y acabar de una vez por todas con la pesca ilegal. Y para ello vemos que es necesario, por un lado, tomar medidas que refuercen los sistemas de control. Es decir, hay que mejorar los controles y es necesario un cumplimiento efectivo del reglamento y hay que dedicar para ello recursos suficientes. Y hay que prepararse también para el uso de sistemas informáticos europeos que buscan, entre otras cosas, mayor transparencia. Y, por otro lado, también es necesario impulsar medidas que garanticen la plena trazabilidad. Se necesitan sistemas de certificación con información crítica que se registre y se transfiera a lo largo de toda la cadena de suministro. Necesitamos un etiquetado más específico y transparente para que el consumidor pueda tomar las decisiones de manera informada. Estos son precisamente los dos puntos que presentamos en la moción que traemos a debate y que esperamos que sea apoyada por la mayoría de los grupos de esta comisión. Solicitamos que se pongan en marzo medidas que sean eficaces y que vayan, por un lado, en la dirección de mejorar el control de la pesca importada y, por otro lado, en la dirección de lograr la plena trazabilidad de los productos de pesca. Acabar con la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, debe ser, señorías, una de las prioridades de las políticas de pesca por el bien del ecosistema marino y por el bien también del sector y de las comunidades dependientes de la pesca. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Para la defensa de la enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Fernández García. Muchas gracias, señora presidenta. Efectivamente, estamos de acuerdo con lo que se propone, con la descripción que se ha hecho del problema y con las medidas en líneas generales que se apuntan. Básicamente, dos, evitar la importación de pesca ilegal, que haga competencia desleal a nuestros pescadores y, por otro, adoptar pasos o dar pasos para mejorar la trazabilidad de los productos pesqueros, que es algo en lo que se ha avanzado muchísimo en los últimos años, muchísimo. Probablemente no haya tantos productos donde sea tan fácil para el consumidor hacer el seguimiento de su itinerario como lo que tiene que ver con el mar, pero todo lo que avancemos será bienvenido. Nosotros hemos hecho una enmienda, pues con el fin de hacer nuestra aportación, a una visión que compartimos y en el sentido especialmente de abundar más en la mejora de la transparencia, atribuir un papel relevante hasta el punto de incorporarlo al acuerdo, al seguimiento que hacen funcionarios, técnicos y biólogos y, por último, coordinar todo este esfuerzo con la Unión Europea, porque a última hora todo lo que tiene que ver con la explotación, gestión y sostenibilidad de los mares, tenemos que acordarlo en el ámbito de la Unión Europea. Por esto hemos registrado la enmienda y por esto mismo nuestro propósito, nuestra intención es votar a favor de la iniciativa. Y quiero terminar esta primera intervención, la de la defensa de la enmienda, dejando claro, en relación con este punto, con los anteriores, cuando hablamos de los que defienden la sostenibilidad del mar, yo creo que en España quienes más defienden la sostenibilidad del mar son los pescadores. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Para la defensa de la enmienda, por el grupo parlamentario mixto tiene la palabra la senadora Gómez Enrique. Gracias, señora presidenta. Señorías, leyendo esta moción nos ha parecido una moción sensata. Sensata porque piden acabar con la pesca ilegal de buques de países no europeos que compiten ilegalmente con los pescadores europeos, los cuales tienen que cumplir con muchas más trabas y requisitos que el resto. Sin embargo, el segundo punto propone endurecer esas mismas trabas por la sostenibilidad. Bien, me ciño a lo expuesto en la anterior moción de la economía azul, así como remarco que esa asfixia burocrática y eco radical que se promueve es la causante de que aumente la pesca ilegal. Podemos enmendar para dar un sentido de voto positivo, presentando la siguiente enmienda a la moción suscrita por el grupo parlamentario de izquierdas por la independencia ante la comisión de pesca, por la que se insta al Gobierno a impulsar determinadas medidas contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. Se propone modificar el segundo apartado de la parte dispositiva pidiendo eliminar la última parte de la frase de la moción, de forma que quede con la siguiente redacción. Impulsar herramientas para garantizar la trazabilidad de todo producto derivado de la pesca. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Tiene la palabra ahora su señoría Videnguren Gabancho para manifestar si acepta o no las enmiendas presentadas. Muchas gracias, presidenta. Hoy hemos traído un tema que es una de las grandes preocupaciones del sector, por lo menos en la flota vasca y en lo que yo conozco. Consideramos que tiene que ser una prioridad en la agenda política y por eso lo traemos a debate. Es un tema importante para nosotros y no hemos querido entrar a debatir el detalle concreto, sino consensuar unos mínimos en esta comisión, dando así la posibilidad de mejorar el texto con las enmiendas. Agradecemos las enmiendas presentadas y, si bien es cierto que nuestra aspiración era llegar al máximo consenso entre todos y todas las que participamos en esta comisión, las enmiendas que se han presentado han creado algunas discrepancias, sobre todo entre los grupos mayoritarios y entendemos que no podemos aceptar ninguna de ellas. Muy bien, señoría. Pasamos al turno de portavoces. La señora Gómez Enrique ha declinado en el turno. Pasamos entonces ahora al Grupo Parlamentario Vasco, la señora Beltrán de Heredia Arrones. Gracias, presidenta. Como ya ha expresado la señora Videguren en la presentación de esta moción y lo recoge también en la parte expositiva de la moción, el informe del Tribunal de Cuentas 20-2022, que analiza el marco normativo sobre la pesca ilegal. Esto es, por un lado, el reglamento sobre pesca ilegal no declarada y no reglamentada y, por otra parte, el reglamento de control de la pesca, en los que se plantean las exigencias para los Estados miembros del cumplimiento de medidas, como son el control de los aprovechamientos a través de los certificados de capturas y del sistema de tarjetas para garantizar la legalidad de las importaciones o el seguimiento de los accesos a las aguas marinas. Medidas coercitivas contra los buques pesqueros y ciudadanos que se desarrollen prácticas de pesca ilegal. También, en cuanto a garantizar la trazabilidad de la cadena alimentaria, concluía ese informe que los controles de las importaciones son poco uniformes, las certificaciones poco eficientes, las sanciones por incumplimiento no son disuasorios. En definitiva, deficiencias y carencias importantes que, por otra parte, ya en 2017 la Comisión Europea, en un análisis de evolución del reglamento de control, ponía de manifiesto y evidenciaba errores en el propio diseño del reglamento, proponiendo su revisión. Propuesta de revisión que fue aprobada en 2022. El pasado mes de diciembre, la eurodiputada del Partido Nacionalista Vasco, que intervino como ponente en el informe aprobado por la Cámara de Europa sobre la aplicación del reglamento por la que se establece la Organización Común de Mercados en el sector de los productos de la pesca y la acuicultura, también resaltaba la necesidad de armonizar la legislación sobre control e inspección, así como la exigencia de que las normas de comercialización se actualicen conforme a los objetivos que plantea la PPC. Coincidimos en que, por razones de seguridad alimentaria, de sostenibilidad ambiental y de sostenibilidad de los recursos, y también para proteger al sector pesquero de la competencia desleal, es más necesario que nunca reforzar los sistemas de vigilancia, seguimiento y control de la pesca ilegal, la pesca no declarada y no reglamentada. Y esto supone un mayor control de los buques que operan en las aguas de la Unión Europea, también a las actuaciones que realizan en otras aguas los propios buques de la Unión Europea y también a todas las importaciones de pescado. Por ello, entendemos que hay que reforzar las medidas también de trazabilidad, pero que en todas las fases de la cadena de valor. Los consumidores, las consumidoras, debemos saber qué producto estamos tratando, debemos estar informados y esto requiere ampliar la información exigible, reforzando y armonizando las normas de etiquetado con independencia del origen del producto o de la forma de producirlo. En consecuencia, entendemos que implementar las certificaciones con sellos de calidad, como pueden ser las denominaciones de origen protegida, son una fórmula que, además de garantizar la trazabilidad de los productos, también garantizan la trazabilidad de los procesos y, por tanto, mejoran la confianza del consumidor. Por lo expuesto, apoyaremos esta iniciativa. Muchas gracias. Pasamos ahora al turno del Grupo Parlamentario Izquierda por la Independencia. El Grupo Plural va a intervenir en esta ocasión, va a hacer uso de la palabra. Bueno, señor Armás, perdóneme usted. Gracias, presidenta. Simplemente para mostrarnos favorables a la iniciativa, por la sensatez de la propuesta y todas aquellas modificaciones o incorporaciones que considere la proponente serán apoyadas por nuestro grupo. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Ahora sí pasamos al Grupo Parlamentario Izquierda por la Independencia. Senadora Videnguren Gabancho. Gracias, presidenta. Señorías, si queremos que nuestra flota tenga futuro, si queremos salvaguardar los recursos marinos, si queremos garantizar una gestión marina sostenible, hay que acabar con la pesca ilegal. No es suficiente lo que se ha hecho hasta ahora y lo que está en los objetivos que tenemos por delante son inaplazables y hay que ir a por ellos. Las personas que van a comprar algún producto de mar tienen que conocer, tienen que poder identificar si ese producto cumple o no con los estándares europeos. Muchas veces es el precio el que delata si ese producto ha sido pescado de manera legal o si ha existido trabajo forzoso o si ha habido explotación laboral o trata de seres humanos, tanto en la industria pesquera como también en la de transformación. Pero es necesario, señorías, mejorar la transparencia y la trazabilidad. Y a los terceros países hay que dejarles claro que hay una normativa europea y que no cumple, no entra en el mercado. Y a los países vinculados con la pesca ilegal, con graves infracciones laborales, no se les puede conceder ningún acceso preferencial como está ocurriendo a cambio de no se sabe qué. Existen en la actualidad cinco países con tarjeta roja, ocho con tarjeta amarilla. Pero además hay que ser claros, hay un país que es China al que nunca le han aplicado el reglamento y existen pruebas considerables de su implicación significativa y creciente en la pesca ilegal. Y todos los países miembros de la Unión Europea lo saben. Y esto pone en peligro la supervivencia de los recursos y del sector. Por tanto, la observancia y los controles deben ser armonizados, cómo no, pero además efectivos en todos los países miembros de la Unión Europea. Señorías, yo la flota que mejor conozco es la flota vasca, una flota que ha tenido una capacidad de adaptación y de transformación espectacular. Llevan años colaborando además con centros de investigación, en nuestro caso con ASTI, porque tienen muy claro que la pesca sostenible es una condición necesaria para la supervivencia del sector y valoran el conocimiento científico para implementar medidas efectivas de conservación, protección y gestión de los recursos pesqueros. Es decir, la sostenibilidad es un valor para el sector. Pero esto no sirve de nada si en el mismo mercado hay flota que no respeta ni las condiciones medioambientales, ni las laborales, ni los derechos humanos. Por tanto, hagamos todo lo posible para acabar de una vez por todas con las prácticas ilegales. Nada más y muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señoría. Tiene ahora la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista la senadora Somalo García. Buenos días, señorías. Muchas gracias, presidenta. Bueno, me van a permitir que comience, como no puede ser de otra manera, en esta primera sesión de la Comisión de Pesca en el Senado, destacando y reconociendo la importancia crucial del sector pesquero en nuestra sociedad, que no solo contribuye significativamente al desarrollo económico global y territorial, sino que además preserva aspectos históricos y culturales fundamentales para el crecimiento de nuestras comunidades y así lo reconocemos en el conjunto del territorio. Y quiero hacer una mención especial al mío, en Euskadi, lo sabemos bien y así lo trasladamos al sector siempre que se nos presenta la oportunidad. Nuestro compromiso con el sector es firme. El sector pesquero demuestra una admirable capacidad de transformación y resiliencia frente a las dificultades económicas, históricas, medioambientales y su disposición a colaborar con los centros de investigación, con las instituciones, es admirable y promueve la pesca sostenible, que es un paso esencial para asegurar el futuro del sector y el sustento de numerosas familias que de él dependen. Y en relación a estos problemas mencionados, reconocemos la importancia de abordar la problemática de la pesca ilegal, aunque no consideramos que la moción propuesta sea precisa en cuanto a la situación actual. La exposición de motivos resalta las deficiencias identificadas por el informe especial del Tribunal de Cuentas Europeos sobre las acciones de la Unión Europea contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. Sin embargo, creo que es importante destacar que la Unión Europea ya ha establecido recientemente medidas para fortalecer los sistemas de control, como establece el reglamento. Este reglamento establece un sistema electrónico de certificación de capturas que será obligatorio a partir del día 10 de enero del 2026. Estas medidas representan un avance significativo en la lucha contra la pesca ilegal y subrayan el compromiso real de la Unión Europea en este ámbito. Y además, quiero resaltar aquí el alto nivel de cumplimiento y eficacia del sistema español en la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. España lidera el compromiso político en este sentido y cuenta con un robusto sistema electrónico de verificación documental de certificados de capturas, así como equipos especializados para la cooperación en materia de pesca ilegal. Por otro lado, es fundamental reconocer que las herramientas para garantizar la trazabilidad deben ser desarrolladas por los distintos operadores de la cadena alimentaria y que las administraciones tienen la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de estas obligaciones por parte de los operadores, como lo establece el Programa Nacional de Control de los Productos de la Pesca y la Acuicultura, aprobado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En resumen, consideramos que la moción propuesta no aborda adecuadamente la complejidad de la situación actual por no reconocer los avances ya realizados a nivel nacional y europeo en materia de control y lucha contra esta práctica, pero compartimos la preocupación en el ámbito de la pesca ilegal. Esquerricasco. Muchas gracias, señoría. Tiene ahora la palabra el senador Fernández García por el Grupo Parlamentario Popular. Sí, muchas gracias. Creemos que pierde una oportunidad de mejorar la moción, pero en todo caso vamos a votar a favor de la misma, aunque no acepte nuestras sugerencias. Pierde una oportunidad. Este tema que plantea, claro, está en el corazón, yo creo, de la sensación de abandono que tienen en líneas generales los componentes, los integrantes del sector primario en España. Es decir, ¿por qué salen los agricultores y los ganaderos con los tractores a la calle? Porque consideran, y no les falta razón, que a ellos se les exigen unas cosas que a otros no se les exigen y, sin embargo, no se les cierra a esos otros la puerta de acceso a los mercados que comparten. Y en la pesca, pues pasa parecido. Se ha explicado por parte del oponente de la iniciativa, muy bien, a unos se les exige el cumplimiento de unas normas, a otros no, pero luego permitimos que el resultado de la actividad de quienes no cumplen las normas constituya una competencia desleal hacia quienes las cumplen. Por eso, entonces, estamos completamente a favor de la iniciativa. Hay una cosa que no sé quién ha dicho. Buques no europeos. Bien, esta iniciativa tiene que ver con cerrar la importación de productos obtenidos mediante técnicas de pesca ilegal procedentes de fuera de la Unión Europea. No nos creamos que la pesca ilegal solo es de países no europeos. No caigamos en ese error. Aunque es lo principal, no es lo único. Pero bueno, luego, hay otros, estando todos de acuerdo en esto, hay otros asuntos que a mí me parece que también son muy importantes. Nosotros hemos hecho unas preguntas al ministro en relación con la estrategia de negociación futura de las cuotas de Verdel, Sarda, Caballa del Mar del Norte. Y creo que es un ejemplo de, no voy a decir de pesca ilegal, pero sí de competencia desleal. Es decir, determinados países cuyas flotas operan en el Mar del Norte y no pertenecen a la Unión Europea, se autoasignan las cuotas. Estoy hablando de Noruega, estoy hablando de Reino Unido, de Islandia, de Islas Feroe. Y eso también es competencia desleal para los pescadores de la costa cantábrica, porque eso que ellos pescan luego no viene aquí en la costera correspondiente, ese pescado ya se ha matado y al mismo tiempo viene por camión, viene en camión, abarata los precios y es competencia desleal, aunque ese sería otro debate. Nosotros creemos que es oportuno trabajar en esta línea y, sobre todo, es muy conveniente, necesario, imprescindible, que las gentes que integran el sector primario empiecen a ver un cambio de actitud de las instituciones hacia su trabajo, porque en general se sienten muy abandonados y yo creo que esto es lo que está motivando todas estas protestas de estos días contra las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez y determinados acuerdos europeos. Tienen que reconocer que les escuchamos, que les atendemos y que quienes deciden su futuro, sus normas, sus políticas, lo que les afecta, al menos que lo haga después de escucharles y conociendo un poco la realidad, conociendo el terreno que se pisa, cosa que ahora no siempre sucede. Muchas gracias. Gracias. Gracias.